y esperemos que les guste también Gloria a Dios, bien Ahora vamos al Señor, Gloria a Dios Un, dos, tres Nuestro primer material discográfico Esa corteza cristiana Nueva vida Salvo Homero, uno, dos, tres Mi alma gracia No quiero cantarte Y me hacía que mi vida se pueda perder la vida Y me hacía que mi vida se pueda perder la vida Llena, 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 llena mi vida Llena, llena, llena mi sed Tu palabra a mí me enseña Tu volverás otra vez Sigue contigo Llena, llena, llena mi vida Llena, llena, llena mi ser No voy para nada y me enseñar Tu volverás otra vez Hey, hey, hey Es tu volverás, pero Es una luna, pero A ver, es un vuelo Y es un hombre Cuando se goza Aleluya 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 Quiero cantarte yo Yo quiero adorarte en tu imp embargo Yo quiero cantarte en tu impar dwri , en tu hacia Y yo quiero cantarte tu voz Yo quiero adorarte en tu Uk Y yo quiero cantarte en tu paz Y yo quiero cantarte en tu세� special Yo no quiero ni pensar en alejarme de tu amor Es que hasta que mi vida no hace mi alma Y una nueva crea tu corazón Llena, llena, llena mi vida Llena, llena, llena mi ser Tu palabra me presenta Y volverás otra vez Llena, llena, llena mi vida Llena, llena, llena mi ser Tu palabra me presenta Y volverás otra vez